Las FARC-EP se sumaron a las diferentes iniciativas ciudadanas que han recolectado ayudas para las familias damnificadas en Mocoa. Los guerrilleros concentrados en la zona veredal transitoria de normalización Héctor Ramírez, ubicada en la vereda Agua Bonita del municipio Montañita, Caquetá, recolectó alimentos e implementos de aseo que fueron empacados para ser enviados hasta la capital de Putumayo. Nosotros los guerrilleros de la zona real transitoria de normalización estamos haciendo un gesto humanitario con los compañeros de Mocoa por el desastre que pasó con todas estas personas en este departamento. Los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reunieron 30 carpas, 200 frazadas, 50 juegos de cubiertos y vajillas, 50 kits de aseo y 130 mercados para un total de dos toneladas de ayuda. El dirigente insurgente Rodrigo Londoño dijo en su cuenta de Twitter Con este comunicado los guerrilleros expresaron su solidaridad Esperamos que todo el pueblo colombiano acompañemos al pueblo de Mocoa para que entre todos lo reconstruyamos y nos esforcemos por sanar las heridas que de toda esta tragedia se desprende. El camión con dos toneladas de ayudas ya partió hacia Mocoa para que éstas sean entregadas a las familias que lo perdieron todo en la avalancha del pasado primero de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!